Fuiste mi más grande clímax, salvo que no me di cuenta, lo mejor ya había ocurrido cuando caí en cuenta de que ha sido lo más emocionante que no me volverá a ocurrir. Las tardes frías y grises me huelen a tranquilidad de esas en las que podíamos sentarnos y mirar el cielo hasta que llegara el anochecer. Nuestra historia tenía potencial, ojalá me hubiera percatado de aquello a tiempo, pero a mis sentimientos apenas los sentía y no te veía con claridad. Quiero culparme. Este amor llegó tarde, no te lo pude demostrar, desde hace un tiempo he estado apagándolo con lágrimas. Solo el pasado sabe lo que pudimos haber llegado a vivir, si nuestras manos hubieran llegado unirse. Yo no me cuestiono con antes lo que hubiera sucedido. Eres mi amor perdido. Y lloro por no poder encontrarte, ¿cómo puedo buscarte, si no he podido encontrarme? Supongo que soy el único que se lamenta. Es probable que soy el único que siente cariño. Así que debo culparme, por no ilusionarme contigo, al menos me hubieras roto el corazón. Me preocupa por ti, igual que antes, y el tiempo se nota más en mí. Mis memorias de ti no durarán para siempre. Fuiste un clímax de mi vida, contigo viví hermosas tardes frías y grises. Nuestra historia tenía potencial, quiero culparme porque nada ocurrió. Solo el pasado sabe, que eres mi gran amor perdido. Supongo que de los dos, soy el único que se lamenta. Pero me preocupo por ti.